UFAS TRUFAS, UFAS TRUFAS, estamos en su canal, en YouTube, en YouTube, UFAS TRUFAS, UFAS TRUFAS, los mejores coleccionables de todos los tiempos, sí, no se pierdan este canal, suscríbanse al canal, toquen la campanita para las notificaciones, si no, no soy feliz, si no, no soy feliz, UFAS TRUFAS, UFAS TRUFAS, ya. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Ya es lunes, inicio de semana, y es día de videos. Uy, pues bueno, es un videito un poquito corto, tenemos varias diligencias que hacer, tenemos que ir a hacer envíos, y bueno, como sí, qué mejor que compartir con ustedes, un poco de la chachareada de estos días, ¿qué les parece? Todo esto va a estar disponible en mi live, mi live es todos los, este, en mi perfil, ahí están, ahorita va a aparecer ahí en la pantalla, bueno, ahí en mis redes sociales, los lunes a las, este, 10 de la noche, ¿vale? Espero verlos por allá, mandan un saludito, y, pues estoy muy contento, la verdad es que hay un poquito de todo, este, por ejemplo, estos patines de, de Garfiel, chéquense nada más, miren, aquí está el Garfiel, también dice, en la parte de atrás, vienen las rueditas, están muy padres, la neta, súper, súper ochenteros, y, híjole, nos cayeron bastantes cositas aquí a, a Tlalpan 3000, les digo la chachare de este, de estos días, nos cayó este bochito, mejor conocido, imagínense, tengo esto para acá, como el Sustibocho, así es, eh, de los verdaderos cazafantasmas, tiene aquí un detalle, caray, que se, miren, aquí está, aquí está rotito, y eso hace que se venza aquí el parabrisas, pero bueno, esto va así, y, no sé si era este o los dos, que se apretaban, ajá, la baraja, eh, ajá, ajá, ¿qué les parece? Y sale ahí como un, un monstruo, ¿no? parece como un alien, ¿no les parece? Igual y parece de los de, no sé, Men in Black o algo así, bueno, está este super batimóvil de la película, un bootleg de la película 1, de Batman en 1989, le falta el alerón, desafortunadamente, este tipo de piezas, como se le, como se le quitaban, era, era pues muy común que se le extraviara, pero miren, esto también está raro que lo traiga, miren, esta parte de atrás, que le pusieron verde, y también la parte de el frente, la verdad está muy bien una, una, este, réplica, bootleg, les digo, les digo de 1989, y bueno, está, está guapachosa la verdad, eh, ahí estamos, este, por favor, eh, suscríbanse al canal, toquenme la campanita, si no, no soy feliz, para que les lleguen las notificaciones, amiguito del bosque, y, ¿qué más tenemos? Ah, esa está increíble, déjenme, le voy a poner la, la pila, nada más que estas pilas, esta pila ya como que se enchuecó, pero estas pilas de, de 9 volts, que barro, duraban toda la vida, eh, ay, si prende, si prende, miren, chequense nada más, si, si prende, es una calculadora de Mickey Mouse, miren, ahí está la lucecita, eh, uy, esta de cerca, va de Inke Taiwan, o qué, déjenme checar aquí, chiquitines, a ver, Hong Kong, y tiene esta cosita, así para que se detenga, miren, eh, ahí puede hacer uno bien las cuentas, eh, la verdad está padrísima, eh, esta yo calculo que es, finales, no, entre mediados y finales de los 70's, funcionando, estos juguetes de antes, de, 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 llevaba pilas de, de 9 volts, es bien raro que fallen, de verdad, bien, bien raro, eh, tenemos este, Super E.T., miren, Woodleg, también, completamente, yo creo que, no sé si lo pongamos en subasta, en, en este, en el live, ahí la subasta en vivo, no sé, vamos a ver qué, qué podemos hacer, pero miren, está increíble, la sudaderita, o sea, es una joya, es una joya esto, la verdad, está increíble, y bueno, para, déjenme pongo la pila aquí, este sí está cotorrísimo, está súper, súper caula, es un Pikachu, pero está dolores, eh, como que le metió al gym, entonces, está extraordinario, miren, chéquense nada más, eh, que ovole, les digo que, bueno, tratamos de encontrar para todos los gustos, ¿no?, aparte, pues, Pokémon, nunca ha pasado de moda, al igual que Dragon Ball, y sin embargo, creo que ahorita Pokémon está, uff, con turbo y sin frenos, no está, pero, pegando con turbo, ¿no?, amiguitos del bosque, y bueno, ustedes se preguntarán, esto de la caja, ¿qué, qué es, chicos, Yeeye?, ¿qué es esto?, bueno, híjole, yo la verdad, de anime no le sé gran cosa, sé muy poco, pero sí sé que a la, a la pandilla le gusta Totoro, entonces, conseguimos estas lamparitas, aquí está, de Totoro, conseguimos dos, son de diferente tamaño, ahorita las vamos a checar, chicos, Yeeye, y vamos a, ahí, 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 aquí está, déjenme ver cómo va esto, es que aquí está ahí el foquito, miren, eh, se me prendió el foco, ¿qué les parece?, yo creo que esto va, ah, ya, 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 esto va con un alambrito, ah, ya, 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 miren, ¡ay! ¡oh, oh!, ¡ah!, ¡oh, no!, ¡oh, no!, vean nada más, qué nervioso, ando ya por el live, para llevarles a ustedes, los mejores coleccionables de todos los tiempos, amiguitos del bosque, y, ¿se oye un ruido por allá, no va?, no, ya oigo, ya oigo pasos en la azotea, y esto lo van acomodando en la forma que ustedes gusten, ¡ay!, se resbaló un poquitín, jeje, a ver, a ver, a ver, ¡ah!, 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 y lo tenemos, ¡ahí está!, ahí está, ahí está chicos, jeje, ¿qué les parece?, es ese es uno, y este está más grande, este está más tamaño, ¡como humor!, nada más que hay que tener cuidado con los foquitos, los foquitos traen un seguro, ¿eh?, así que, ahorita están apagados, ¿eh?, no crean que, Que se les va a acabar la O No les digo Precisamente traer el seguro para que no se consuma La pila Entonces Para que no se consuma la pila Y bueno Les reitero Ahorita va a aparecer ahí mis redes sociales En pantalla Y lo pueden checar ahí vale También cualquier cosa Echenme un grito ahí al whatsapp Y con mucho gusto Les contesto Esto va por acá Ajá Ahí no Oh Oh bueno ya la tore aquí Igual pero va la sombrillita Oh ahí está Ten un segundito por favor Para que lo puedan apreciar Les digo que procuro Trabajar un poco de todo Lo que si que lo de Barbie Ay nunca se me ha dado caray pero bueno Procuro trabajar un poquito de todo Para todos los gustos No Esta esta un poquito mas grande Miren Un poquito mas bien un bastante Entonces Perdón perdón Este Un poquito hay de todo En esta bolsita que tenemos Uy No se si bueno Les voy a platicar Estas están en muy buen estado Después del éxito de He-Man Surge Shira Shira y las princesas del poder Y entonces Salen a la venta Las muñequitas Y estas están en super buen estado El problema Amigos coleccionistas Ustedes lo sabran Amigos y Y amiguitas del bosque Es un Comprueba los que coleccionan Barbie Las personas Este Pues saben que es un lío el cabello Definitivamente es un lío el cabello Y mas cuando son figuras vintage Que con el paso del tiempo Pues se van estropeando ¿No? De alguna manera Pero que creen Que estas que agarramos Chequenlas ustedes Están en muy buen Muy buen estado Chequense nada mas aquí Las princesas Ufastrufas Del poder Chequense nada mas Miren la cabellera Están Como nuevas Articulaciones duras No tienen detalles de pintura Realmente parecería Que las acaba uno de sacar Del blister Así que Nos fue bien Nos fue bien esta Estos días Con la super cacería Y bueno Esto no No he visto Ah miren Aquí esta No se si sea un dulcero Pero es la cabeza De Darth Vader Miren Aquí podemos apreciar También aquí esta Y de Star Wars Vintage Yo nunca he sabido Porque Bueno Hay unas que son Las nacionales Las Lily Y otras que son Las este Norteamericanas ¿No? Entonces Nunca he sabido Bien como diferenciar Cual es una de otra La verdad Eso ya se me hace Así como Para expertos Aparte Nunca me clave En En esto de Star Wars Nunca Ni coleccionándolo Ni vendiéndolo Entonces No le se bien Simplemente Las armas Es una locura La verdad De verdad Si alguien lo sabe Pónganme en los comentarios O sea Si han visto Que Que esta es la pistola De tal figura Han Solo Si pero ese cuando Estaban en la cantina ¿No? Cuando estaban en tal lado Entonces Uff Yo si tuvieron Una que otra figura De niño De Star Wars Este Este Han Solo Yo recuerdo Que llevaba Una Gabardina Como gris Como con Como con color vino Así como 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 moteada Como Como de Camuflash Y la verdad Esta Esta Mira Esta un poquito Este look Esta de las articulaciones Un poquito aguaditas Esta si esta Esta si esta Bien El Han Solo Lando Caricel Esta mas o menos Esta asi como Que Ahi viene La plaga Me gusta Baila Que mas Y Mas cosas Mas cosas Encontramos Las pueden checar El dia de hoy A las 22 En El mejor live De habla hispana Y bueno Aqui tenemos Estas super 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 Piezas Que se me estan resbalando Vamos a ver Aqui Miren Ay no Yo las queria poner Aca Ah que nervios A ver Que nervios Que nervios A ver chicos Chequense Nada mas Y aqui lo tenemos No sabemos Si va a estar El conde fe Chorias El dia de hoy En el live Pongan en los comentarios Si lo quieren ver Ponganlo Ponganlo Por favor Amiguitos del bosque A ver Aqui estan Che que tal Y bueno Creo Ay no Me falto un batman Ay no se No lo deje Bueno Ese lo veremos En el proximo capitulo Que les parece Esta chachareada Esta Pues no es revisión Nada mas Este Básicamente Para compartir Con ustedes Invitarlos a like Que pasen a saludar Esperamos Que encuentren Algo de su agrado Verdad Este Pues ya saben Cualquier cosa Mándenme un whats Por favor Ponganme en los comentarios Cualquier cosilla Ya les voy a subir Un videito Fuimos a ver Unas piezas Guapas Así lindas Este Guapachosas Ahí en Pachuca Y la verdad Pasamos muy bien Este Pues Estuvo bastante Padre El paseo Y compartirlo Con todos ustedes Que es un Un privilegio Para mi No se que Hay un ruido Por ahi Medio extraño Que estoy ahi Medio escuchando Entonces A ver A ver Que pasa ahi Quien es Quien es What's happening Que pasa Que onda ahi No se que onda chavos Me persigue un alien Por favor Suscríbanse al canal Nos vemos al rato En el live A las 10 Este Tóquenme la campanita Si no lo soy feliz Y corran por sus vidas Ahi